Red Moon, niños. Alamba la tienda departamental. ¿Qué debería recordar? ¡Oh, por! ¡Lo olvidé de nuevo! Mamá, ¿te estás olvidando de algo de nuevo? ¡Oye, es el cumpleaños de papá! ¡Mamá! ¿Cómo pudiste olvidar algo tan importante? Papá se pondría muy triste si se enterara. Tienes razón. ¡No espera! ¿Qué hay de ti, hijo? Siempre dices que eres el mejor hijo, pero también lo olvidaste. ¡Mamá! ¡No hay tiempo que perder! Debemos conseguir un regalo de cumpleaños. Vayamos a la tienda departamental, ¿está bien? ¿Tienda departamental? ¿Pero todo es demasiado costoso ahí? Deberías comprarme la tabla de chapoteo que prometiste, ¿sí? ¡Oh, vaya! Está bien. Bien. ¿Qué deberíamos comprarle a papá? Mamá, vi que le faltan algunos botones a una de sus camisas el otro día. ¡Eso es porque tú tiraste de ellos! Está bien. Una camisa es una buena idea. Vamos a ver... ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡Guau! ¡Escaleras! ¡Quiero subir justo ahora! Vayamos al cuarto piso, Alan. ¿Dónde se fue? ¡Alan! ¡Alan! ¡Mamá! ¡Mamá! Alan, no te muevas y quédate ahí. Iré a buscarte. Alan, no puedes subir por tu cuenta sin decírmelo. Incluso intentaste bajar con la escalera andando en sentido contrario. Te pudiste hacer daño. ¿No recuerdas las noticias el otro día? Un niño de tu edad resultó herido porque sus dedos se atascaron en la escalera. ¿Es el chico al que le cortaron los dedos? Sí. Tienes que ser mucho más cuidadoso. Está bien. ¿Dónde encontraremos una camisa para papá, mamá? En el cuarto piso. ¿Deberíamos tomar el ascensor? ¡Sí! ¿Alan? ¡Auch! Lo siento. ¡Alan! Ten cuidado, las personas están caminando. Mantente hacia la derecha cuando haya personas caminando. Está bien. ¡Mira! ¡El ascensor está aquí, mamá! ¡Sí! ¡Oh, cielos! Voy a subir ahora. ¡Oh, lo siento! ¡Alan! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¿Qué es lo que te sucede hoy? Espera tu turno. Entra después de que la gente haya salido. ¿Y si no podemos subir después porque no hay más espacio? ¿Alan? Parece que no quieres tu tabla de chapoteo, ¿cierto? La verdad, no iba a comprártela de todas formas. Es costosa, pero... ¡Ahorraré el dinero! ¡No, no! ¡Esperaré mi turno! ¡Mira! ¡Viste eso, ¿cierto? Está bien, está bien. ¿Cuál deberíamos llevar? ¡Mamá! ¡Apresúrate! ¡Espera un segundo! ¿Cuál será mejor? ¡La tienda departamental cerrará pronto! ¿Cuándo compraremos mi tabla de chapoteo? ¡Alan! Tenemos que ver bien las opciones. Después de todo, es al regalo de cumpleaños de papá. ¡Ya fuimos a cinco tiendas de ropa diferentes! ¡Alan! Vayamos a una tienda más, ¿está bien? ¡En algún momento lograremos comprarle algo, ¿cierto? ¡Respóndeme! ¡Está bien! Alan, voy a mirar un poco más y vuelvo. ¿Qué? ¡Está bien, señorita! Alan, espérame aquí un segundo. Prometo decidirme por una esta vez. ¡No te pongas a jugar! ¡Oh, está bien! ¡Estoy tan hambriento que no tengo energía para jugar! Esta no me gusta. ¿Esta es mejor? Este diseño es realmente lindo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi tabla de chapoteo! ¡Chapoteo! ¿Eso fue solo un sueño? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Ya es la hora de cerrar? ¡Como sea, mamá! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Aún no compramos mi tabla de chapoteo! ¡Papá nos espera! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Te odio, mamá! Iré a comprarte la mañana. Dije que lo sentía. No sabía que el tiempo se acabaría tan rápido. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Oh, por! ¡Gracias! ¿Acaso hoy es mi cumpleaños? ¡Por supuesto! ¡Como sea! ¡No me importa! ¡Mamá lo olvidé! ¡Alan! ¡Mira un pastel de chocolate! ¡Tu favorito! ¡Apaguemos las luces! ¡Basta! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale clic a Me gusta y suscríbete!